La tercera ficha de la Copa de Plata, Río Uruguay Seguro, se va a poner en marcha, se va a alargar. Martínez, Martínez, Martínez. Tobías Martínez está delante, el centero de la Copa, rápidamente capturó, mantuvo, en realidad esa colocación se guardó, no intentó continuar nada. Tobías Martínez, este es de pista. Recta principal para Tobías Martínez, para Cotignola, para Olmedo, el 1, 2, 3, Reynoso es cuarto. Y va Olmedo, quiere ser el segundo, se le tira por afuera a Cotignola, lo que hace Pepe Razuc, se va a pasar, se pasaron, se tocaron con Reynoso. Lautaro de Iglesia tiene que cortar la pista y ahí está el trompo, el pollo de Entre Ríos, lamentablemente complicado. Levanta Lautaro de Iglesia porque sale el gobernador de la Chicana. Juntos a la pala, recta principal de Rafael, hace que ir a abrir camino, Mocardini, Mocardini quiere el dos. Quiere el dos por uno, quiere el dos por uno, tres autos en una línea a la parte, en la recta principal de Rafaela. No le va a aflojar ninguno, Castro, 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 Castro. ¿Qué pasa? Cuando Juanchi Maceira lo toca al pontonazo con Mocardini y aprovecha de Brabandera. Va Tomasero por el lado, Terno va con el Chevrolet, se le animó, se le animó, Tomasero. Se tocaron, se aplaudieron, se cierra en esa línea López y pierde, y pierde muchísimo. Esto va a cambiar el segundo lugar. Va a hacer la frontera porque va a hacer el nuevo segundo, porque ya tiene la cuerda y no le hace falta tampoco. Es el nuevo Colta de un Tobías Martínez que se quiere escapar y ahora va a tener que correr diferente. Ahí está Martínez, ahí está Juanchi Maceira, también está el heredero, Matías Canapino. Cuando va Martínez, 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 Agustín Martínez avanza en el clasificador. También lo quiere hacer Canapino, se cae en la cinta asfáltica, lo puede llegar a superar Chapursi, sale con velocidad. Va de la Iglesia, va el de Neuquén, tiene que tirar el frenaje, a ver, es tigre, es tigre, es tigre, es tigre, es tigre de la Iglesia. Quiere esa colocación, quiere el cuarto lugar, no la aflojó Conti, no la Conti, 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 se aplaudieron, se va a quedar sin pista y tiene que parar en el freno. De la Iglesia, de Viscar, diferencias, a cero, Lucas Valle quedó en un costado. Se relanzó la carrera y lo tenemos a Tobía Martínez, adelante, porque prevaleció con la cuerda. Olmedo quedó segundo, tercera posición para Diego, hacer el torito del viso, a ver qué puede llegar a ser. Y Lautaro de la Iglesia, cuarto. Y se anima hoy, cómo se mueve el auto de Pilo, a ver si frena, a ver si dobla. También Castro, por el lado externo, doblaron, sí, doblaron, no sé cómo hicieron, pero pudieron frenar esos foros. Ya le emparejó la marcha, va a ir a buscar la chicana número uno. Y antes, antes del frenaje, ya lo supera el pibe de Paraná, que acelera con los dos pies. Avance en el clasificador. Uy, Breso, qué piña contra el Paredón. Space Car, diferencias a cero. Estos pibes quieren llegar aquí, se viene que gana el Rampo Aderá. Olmedo, 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 Olmedo. Qué diferencia para llegar a la curva número uno. Y el Saltenio está adelante en el lanzamiento segundo, Tobía Martínez. Tercera colocación para Diego Azar. Vamos a ver lo que pasaba en la salida de la chicana tres. Hay un golpe de Chanzar. Le salta y metralleta. Y metralleta ahora hace cuenta de Teti, del extraño. Cuando Martínez supera Rasú. Escuche. Va a quedar 100 metros para frenar. Y otra vez, levanta, no levanta. Tiro, se tiró. Tobías, Tobías, Tobías. Tobías, Tobías. Qué espectacular lo de Tobías Martínez para saltar a la punta. Chapur por adentro. Le cambió la trayectoria. Va bien pegado al paredón de Ox. Ese del otro sector. Del otro paredón. Viene Martínez. Se recupera Martínez. Se recupera el buscito. Que va a tener la parte externa en el próximo frenaje. La cuerda es para metralletas. Pero dice, no, 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 no. No, Chapur no le dijo. Se pasó, se pasó, se pasó. Cortó la chicana. Va a tener que levantar. Va a tener que perder el lugar con Facundo Chapur. Y se le puede llegar a meter. Y va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Lo superó. Y otra vez con comodidad. Y otra vez. Algún inconveniente trae el salteño. Y va de la iglesia. Porque realmente no se está defendiendo. Última vuelta. Último giro. Va de la iglesia. Ganó las dos competencias que se disputaron dentro de la Copa de Plata. Río Uruguay Seguros. Y se encamina la tercera. Y lo... Ganó. Ganó. Ganó Tobías Martínez. El San Juanino.